Impacto, más allá de la noticia Gracias a todos los acusados y también está pendiente la oralización de los documentales Gracias 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 Glasgow Gracias Gracias autoriza el pago y se da la conformidad del suministro de viga respecto a la compra de tronco por 7.378 nuevos soles. Respecto a la obra precisa, se ha realizado una inspección en la obra antes mencionada y se ha verificado lo siguiente, que de acuerdo al presupuesto que se anexa en el archivo general se aprecia que supuestamente se ha ejecutado trabajos en el corte de roca suelta, pero efectuada la inspección se ha podido apreciar que no existe ningún trabajo de perforación y disparos, que las vigas son de eucalipto con un diámetro de 30 cm x 8.50 cm, existe un total de 6, pero no tienen una sección uniforme, en algunos tramos de 15 a 20 cm y para completar el diámetro total se han colocado retazos de madera para nivelar la sección de la viga, por lo que esto originaría que cuando transiten vehículos pesados, camiones y fráigres, estas maderas con el peso se muevan y se caigan causando el debilitamiento de las vigas, y esto llevaría a una posible ruptura de las vigas mostrando de esta forma un peligro eminente en las personas. Que las maderas colocadas como plataformas son de madera blanca y que el espesor es variable de 1 a 2 pulgadas, también significa que son maderas de construcción un cofrado con más de 10 usos, que de acuerdo al presupuesto indicado, un vacío de concreto de 2.10 kg por centímetro cuadrado correspondiente a 23 m³, pero en inspección realizada y tomando las medidas de campo, solamente se obtuvo 0.48 m³, esto representa menos a 1 m³, tal como te indica en las fotos que apunto. Este respecto al informe técnico, de fecha 17 de enero del año 2010. Con esto hay que tener en cuenta la fecha, 17 de enero del año 2010, la obra se entregó en diciembre, es decir, a los 15 días nada más, casi de haber entregado, se realizó la constatación en sitio y se verificaron todas las anomalías. El informe plasmado en este informe que a la copia certificada se está juntando con el medio de prueba, es una opinión por parte de un ingeniero civil que supuestamente los materiales que usaron iban a provocar el desplome, si estaban mal colocados, no eran los requeridos, y que producto de pasar camiones por tránsito pesado, iban a desplomarse, iban a quedarse y de repente iban a curar alguna vida, alguna situación de las personas. Pero cuando a la fecha, en ninguno, durante toda la secuela y la investigación, no ha ocurrido ese hecho, era solamente una mera opinión. Este informe se refiere al informe 7-2011, de la ingeniera Sheila Mabel Leyendres Salazar, quien es la jefa de la Dirección de Desarrollo Cubano, Rural y Obras, dirigida al entonces alcalde Jaime Félix Estrada Salinas, referente al mantenimiento del puente Huanchú y distrito de Buenavista de Alta Casmas, con fecha 15 de febrero del año 2011. Este informe se requiere al informe que he precisado, el anterior informe técnico 01. Ella está informando respecto a lo que se había constatado. Respecto al análisis de los puestos en el informe de la referencia hace mención y de la inspección en lugar de acecho, se observa que se ha elevado hasta un 40% del monto inicial del servicio, al figurar dos presupuestos presentados. Asimismo hace referencia a los dos requerimientos, el 21-2010 y el 78-2010, que se refiere a la solicitud de troncos del largo 13 metros y de longitud y circunferencia 1.7, y a los tablones de madera de eucalipto. Además, el 78 se requiere al servicio de mano de obra de todo costo para montaje y desmontaje para los tablones de madera. Hace referencia también a la aceleración del proceso de selección del Acuerdo del Consejo 043-2010. La conclusión denota que respecto a la contratación se concluye que hubo una sobrevaluación en el valor referencial para la ejecución del servicio, ya que se demuestran en los documentos adjuntos dos requerimientos recepcionados que fueron presentados en la misma fecha con la intención de modificar el uno al otro. De la inspección realizada in situ se ha verificado el estado que opera este puente, notándose que al paso de los vehículos la plataforma del puente cede al desnivel que existe entre los tablones de madera y las vigas de eucalipto. Estos desniveles han sido rellenados con tacos de madera para llegar al nivel de plataforma del puente. Se ha notado que los tablones colocados fueron usados en trabajos de encofrado, ya que se hayan restos de concreto en sus datos como se muestra en la foto. El diámetro de las vigas de eucalipto variadas en el puente son de 0.30, aproximadamente, no como se indica en el informe 160-2010, en el cual se autoriza el pago del suministro. Los trabajos de corte en roca, también perforación y disparo que ocurren en los presupuestos, no se encontró evidencia de haber ejecutado dicho trabajo, y que el servicio fue pagado en su totalidad con fecha 29-12 del año 2010. Este informe lo que es la partidencia porque pone en conocimiento de todo lo que se había encontrado respecto al informe técnico. Es la jefa de la División de Desarrollo Urbano y Rural y Obras. Hay que tener en cuenta que se refiere a los troncos porque el mismo acusado, Tomás Polobada, fue el que dispuso el pago de los troncos. Esa es la partidencia, es la concreción final del informe in situ que se verificó y se puso en conocimiento al alcalde de acá en Lisbonne. Con este documento dividido por la detenida Chella para ver el de Gendler, determinan las irregularidades que se habrían cometido en el mantenimiento de este puente, que es material de este proceso, toda vez que este puente se realizó, o en los documentos se realizó en el mes de diciembre del 2010. El informe fue realizado, hubo esta publicación por la ingeniería, en términos de 2012. Por lo cual, el tiempo ha sido muy corto para determinar que se ha existido un muchacho de reglas en este momento. Gracias. Gracias. ...que acaba de realizar el representante del Ministerio Público. Cabe solamente mencionar que acá la ingeniera Chella es ingeniera civil, no es contadora, y va a hablar de una de su magistrado, habla sobre una sobrevalorización. Es a qué criterio este informe, si bien es cierto, habla de los antecedentes del análisis, pero para una sobrevalorización o un perjuicio tendría que haberlo, de repente, derivado a la área de la contabilidad, un contador que emite un informe referente a este tema. Ella solamente expresa sobre el tema de lo que especifica su carrera profesional, que es ingeniera civil. Independientemente, si supuestamente este puente está mal realizado, ya febrero, y como lo había expresado entonces, no sería, este, estuviera de repente deteriorado o no podía utilizarse a esa fecha. Y debe quedar en claro de que habla sobre sobrevalorización, sin tener de repente, como lo especifica, el desvalor del resultado del patrimonio de acuerdo a las casaciones que establece, y no es abogada para poder expresar de esa manera. Así es todo, señor. Gracias. 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 El contratista. Lo hizo a su malzaje. Es decir. Compró troncos. Supuestamente él compró los troncos. Acá esos troncos fueron comprados a otro proveedor. Fueron pagados conforme a la orden de compra y el comprobante de pago. Es decir. Hay duplicidad en pagos respecto a este material. A efectos figura la orden de compra. El comprobante de pago 872A de fecha 29-12 del año 2010. Que se refiere al pago total de 7.378 nuevos soles. Pagado el 30-12 del año 2010. 30-12 del año 2010. Es decir. Fueron pagados coetáneamente conforme al contratista. Que hizo el servicio de mantenimiento. Y la factura de Elizabeth Negri Pinoco Herrera. Respecto también a los troncos. 7.378 nuevos soles. De fecha. Gira 30 de diciembre del año 2010. Esos son los tres documentos respecto a que sustentan el requerimiento 0-21 del año 2010. Señor Procurador. Señor Procurador. Conforme se lo dijo anteriormente. Estos documentos determinan de que. Es obvio de que. Estos troncos han sido utilizados totalmente como le digo. Para el mantenimiento de este puente. Han sido adquiridos a otro proveedor. Han sido pagados a otro proveedor. Sin embargo han sido considerados dentro de la valorización. Que ha sido realizada. En este caso. Por el imputado. Señor Procurador. Señor Procurador. En este caso. Señor Procurador. Al alcalde de la municipalidad distrital de Buena Vista Alta. Tomás Marcelo Polo Ágamos. Respecto a la autorización de pago y conformidad por el servicio de suministro de vigas de madera. Distrito de Buena Vista Alta. La referencia es el requerimiento 0-21-2010. Que se ha hecho ya lectura. La fecha es 28 de diciembre de 2010. En la cual el ingeniero José Vega Díaz. Da la conformidad del servicio de suministro. Y hace precisión que se deja constancia que el 30-11-2010. Se visitó el lugar en mención con la finalidad de inspeccionar el abastecimiento in situ de 5 troncos de madera eucalipto. Encontrando conforme al abastecido. Se da la conformidad del servicio prestado. Por lo que en la aplicación del artículo 177 del reglamento de la ley de contratación del estado a efectos de la conformidad. Y al pago correspondiente. La fecha de presentado dicho documento a la mesa de partes 29-12 del año 2010. Con lo cual se acredita que se dio la conformidad a pesar que ya se había realizado con otro contratista. Es decir, con el proveedor que es materia de acusación. La duplicidad del pago. ¿Puedo acordar? ¿Puedo acordar? En los meses estamos hablando del mes de marzo. Al medio de diciembre le informa que esos ya han sido adquiridos o cancelados. Y que obviamente han sido utilizados nuevamente para el mantenimiento de este puente en materia de la protección. Como se ha quedado demostrado. Si bien el cierto requerimiento fue en el mes de marzo. Pero como todos tenemos conocimiento. No contaban con el dinero que ingresa acá. Todavía ha pasado julio, agosto. Por eso es de que se pudo adquirir estos bienes en los meses de noviembre. 2010. De José Vega Díaz. Como jefe de la División de Desarrollo Urbano Rural y Obras. Dirigido al alcalde Tomás Marcelo Polo Ágave. Alcalde municipal de Ciudad de Buenavista. El informe tiene fecha 29 de noviembre de 2009. Ingresado también a mes de parte del trámite comunitario con fecha 29.11.2010. Hora 10 y 25. Mediante el cual hace referencia al acta de reunión extraordinaria del Comité Distrital de Defensa Civil del 29 de noviembre de 2010. Y acta de sesión ordinaria del contexto de fecha 24 de noviembre de este año. Hace la precisión que con fecha 24.11.2009 se reunieron los regidores en sesión ordinaria del consejo. En el cual acordaron que por emergencia se ejecute la obra del puente Huanchuí por los motivos siguientes. Mal estado del puente encontrándose a punta de colapsar la plataforma y la crecida del río en época de verano. Con fecha 29 de noviembre de 2010 se reunieron los representantes del Comité de Defensa Civil. Donde se acordó que por motivos de emergencia era necesario dar mantenimiento al puente Huanchuí sobre ríos de China. Análisis técnico de las obras. Entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y parte de abril las lluvias de la región son constantes y torrenciales. Incrementando cerca de los ríos de China. Este ha sido presupuesto el ingeniero por 63.942 nuevos soles con un plazo de ejecución de la obra de 20 días. Hay que tener en cuenta que este es uno de los informes de los tres que presentó el ingeniero. Este es el monto de 63.942 nuevos soles. Este informe no tiene ningún sustento de un informe técnico respecto a la posible emergencia. Hay que tener en cuenta que la emergencia tiene que tener un informe técnico. No obra ningún informe técnico en ninguno de los tres informes que ha presentado el ingeniero. Por lo tanto, este es el primer informe en el cual se estipula un presupuesto para dicha obra. Presupuesto que no fue tomado en cuenta, sino de los demás que va a realizar. En este aspecto, podemos observar nuevamente, ¿no? Que el señor, el señor sentenciado, presidente Alíbega Díaz, informa al señor Tomás Polo Agape sobre el mantenimiento de este, o la inminencia de dar el mantenimiento a este puente de Don Juanchul. Toda vez que este requerimiento ya haya sido realizado en el mes de marzo del año 2010, y lo cual, como bien sabemos, se ha llevado a cabo en el mes de oriembre del 2010. Sin embargo, entendamos de que cada acto realizado, por este caso, por cada órgano que comprende dicha municipalidad, el de la defensa civil y todo lo demás, se encuentra bajo la dependencia de esta municipalidad. Por lo que, en la teoría, como se viene manejando, es que cada imputado ha venido, aquí vio cierta función, a fin de poder dar la viabilidad a este servicio. Es porque, diputado, lo que muestra una vez más las terminadas que se han dado. El momento es, lo que refiere ya el sentenciado a José Béa Díaz Micaliz, en la cual se ha cogido la conclusión, aceptando su responsabilidad en los delitos que se han imputado, primeramente para informarle la situación a mi patrocinado y la calidad del alcalde. Acá no tenía ninguna injerencia en la situación del mismo, o si había algún interior de alguna situación, entendiendo la calidad de estatus de conocimiento que tiene el señor Tomás, Polo, no tiene la calidad de ingeniero para poder determinar esta situación. Por eso es que es un mero trámite en el cual se venía realizando esta situación. Este es el segundo informe, número 151-2010, del ingeniero José Vega Díaz, jefe de la División de Desarrollo Urbano, Rural y Obras, dirigido a Tomás Marcelo Polo Ágape, alcalde de la Municipalidad Distrital de Buenavista. Este informe se refiere a la prestación del Servicio de Mantenimiento del Puente Huanchuy, con fecha 29 de noviembre de 2010, fecha de ingresada a meses de parte de la Municipalidad, fecha 30-11-2010. En este informe se hace un presupuesto ahora por 63.859.59 soles, es decir, otro presupuesto, y se le da un plazo diferente, un plazo de 10 días con la finalidad de que se realice la prestación del servicio. Hay que tener en cuenta que estos informes son presentados al alcalde, él tenía conocimiento de todos estos hechos que estaban ocurriendo. Respecto a la sustentación, hay que tener en cuenta que en el presupuesto se está haciendo referencia al montaje y desmontaje. Conforme a declaración del contratista, se realizó un montaje y desmontaje de los troncos que fueron materia de que ellos los pusieron. Sin embargo, como se ha acreditado en otras documentales, los troncos, los cinco troncos en este caso, fueron comprados a otro proveedor. Acá se está aumentando respecto al montaje y desmontaje, 16.723 nuevos soles. Y se hace un listado de análisis de precios unitarios respecto a la obra, que hace un total de 63.859.50 nuevos soles. Con lo cual se está acreditando que se ha sobrevalorado, no se han cumplido con las partidas que se han precisado. Todo esto fue conocimiento del alcalde. Cada procesado y ahora los administradores han cumplido una finalidad, como se han manifestado. Sin embargo, el señor Tomás Poloagafe, como alcalde de nuestra institución, y representante de San Aguardo, los intereses de dicha comuna, en ningún momento, a pesar ya que el Ministerio Público va a lecturar otro informe más respecto a otro presupuesto, en ningún momento emitió algún documento pidiendo una aclaración del porqué de la variación de estos módulos, ¿no? Y en base a que, ya se ha realizado José Luis Tapia de la Díaz, realizó estos tres tipos de requerimientos. En este caso, su despacho ya con los demás actos que se han llevado a cabo en este plenario, se puede tener que despedir a un momento que vamos con su neta. El acusado, el señor Montalí, expresó por error de su asistente, fue lo que se produjo en toda esta situación. Y además quedó en claro, y también la ingeniera Cheyla lo expresó, si bien es cierto que hubo variación con el monto, también hubo variación en las dimensiones de los materiales que se iban a realizar. Por lógica, si pagaban, por poner un ejemplo, 10.000 por 10 metros, si tienes que pagar, ahora te requieren 20 metros, obviamente que tiene que ser el presupuesto mayor. El tercer informe, con número 151 del año 2010, de Ingeniero José Vega Díaz, jefe de la División de Desarrollo Urbano, Rural y Obras, al alcalde Tomás Marcelo Polo Agapé, alcalde de Municipalidad Distrital de Buenavista. Documento que tiene fecha 29 de noviembre del año 2010, ingresado a la mesa de partes con fecha 3011 de 2010. En este se hace un presupuesto referencial diferente, por un monto de 27.800 nuevos soles, y se le otorga un plazo de 15 días, con afinidad que se ejecute dicho servicio. Asimismo, también se precisa un resumen general, un presupuesto de cantidad unitaria, respecto a lo que se va a realizar en dicha prestación de servicio. Con lo cual, se está acreditando una vez más, de que el alcalde tenía conocimiento, este es el tercer informe, respecto al monto que se iba a irrogar, respecto al servicio de mantenimiento. Hay que tener en cuenta, los tres informes del ingeniero, que tuvo conocimiento el alcalde, y el alcalde como representante de la comuna, no pidió la información, requería efectos de dilucidar, por qué ocurrieron estos tres informes. ¿Puedo preguntar? Señor doctor, para tratar conmigo. En todos los informes que se ha admitido, existe por tema de una presión internacional, un presupuesto, como ya lo sabemos, para poder realizar cualquier tipo de atendimiento, o mantenimiento que se debía realizar en el primer estado, es una presentación presupuestaria. Sin embargo, ya por sentenciado, como se ha venido ahí pensando, hay motivos, digamos, en base a qué, una serie, digamos, de licitados, que en base a precios de cantidad de recursos, ¿no? Lo cual es muy detallado, sin embargo, en cada uno, como dije, varía los montos, con un número de 27 mil, 76 mil, 900 y tanto, y 76 mil, 800 y tantos solares. Lo cual, pues, nos hace algo irregular, toda vez que, además de ello, de que tenemos conocimiento, el mismo alcalde, el señor Tomás Pueblo Bajafe, esos también vienen remitidos, a la asesoría legal, para su opinión, no, que es cierto, el señor Tomás Pueblo Bajafe, sin embargo, como se ha manifestado, tampoco existen documentación o respuesta, a cada uno de estos informes, especiales, tenía la calidad del talde, y toda la información era remitida, pero ya ingresaba por esa parte, la cual tampoco se indica, en qué momento lo recibió, el señor alcalde, de manera física, para tener conocimiento, de esta documentación. artículo 26, 2010, realizado por el asesor legal externo, Alex Bucanegra Meléndez, al alcalde, de la municipalidad vital, de Buenavista Alta, Tomás Pueblo Bajafe, con conocimiento, de los miembros, del consejo municipal, se refiere al informe legal, exoneración de licitación, de servicios, del mantenimiento, del puente Huanchu, y sobre los ríos de China, referencia, el informe, número 151, 2010, y el acta de reunión, del comité de defensa civil. Este informe, 026, tiene fecha, 29, 11, 2010, es decir, una fecha, anterior, a los tres informes, que estoy haciendo referencia, porque fueron presentados, en otras fechas. Este informe, lo que está reflejando es, respecto a la exoneración, hace precisión, que las contrataciones, exoneradas, se realizan, de manera directa, previa, aprobación, del titular, de la entidad, mediante acciones, inmediatas, requiriéndose, invitada, por lo menos, tres postores, cuya propuesta, cumpla, con las características, y condiciones, establecidas, en las bases, lo cual, no ocurrió, en esta investigación, conforme, se ha recopilado, la información, de la municipalidad. La exoneración, solo se sustituye, a la omisión, del proceso de selección, no a las etapas, de los datos, preparatorios, y contratos, del proceso. Hace referencia, al informe, 151, 2010, emitido, por la oficina, de obra, respecto a que, los vehículos, que circulan, en los pueblos, de Huanchú, y la Villa, Ucapampa, y demás pueblos, lo hacen por el río, toda vez, que el puente, se encuentra, en mal estado. Hace referencia, también, al incremento, de lluvias, en la parte alta, de la cuenta, del río, inminente. Hay que tener en cuenta, que, respecto a las oralizaciones, que se han realizado, por parte, de los primeros documentos, en la cual, la jefa de obra, del siguiente periodo, realizó, fue en enero, y las fotos, reflejan, que no hubo, ningún caudal de río, es decir, la emergencia, no se dio. Finalmente, el asesor, opina, y recomienda, que el honorable, Consejo de la Municipalidad Distrital, de Buenavista Alta, proceda a aprobar, la aceleración, del proceso de selección, para la contratación, de servicios, para el mantenimiento, del puente, facultando, las oficinas, que correspondan, su inmediata, ejecución. Por la naturaleza, condiciones, de clima, y forma, en que se desprestará, el servicio, que hizo la contratación, será definitiva. Ese es, el proyecto de informe. En plenario, la función, en este caso, del procesado, de Álex Venecilla, de Copa Negra, fue, aprobar, el tema de, este proceso, de selección, en este caso, del servicio de mantenimiento, de este puente de Huanchuy, dando su opinión, favorable, de la exoneración. Sin embargo, conforme, se ha podido manifestar, una estructura, de un, este, informe indicado, por el tema, de defensa civil, establece, de que, los peligros, del tema de lluvia, era, hasta el mes de abril. Entonces, el requerimiento, se realizó en marzo, estamos hablando, de que recién, se aprobó el tema, el medio de noviembre, se ha manifestado, también, este plenario, de que, ese puente, era para uso peatonal, toda vez que, los vehículos, de mayor carga, usaban, a los costados, de dicho puente, no utilizaban, de dicho puente, por lo que, en emergencia, no se da. Es más, se ha incumplido, como dice, en el Ministerio Público, que no se ha cumplido, con el artículo 20, en este caso, de declaraciones, vigente, en la época, en que se dio, en la época, de que, solamente, acudía, la municipalidad, una o dos veces, a la semana, y esto, esa vez, no venía, al mes, en ese, en ese caso, su informe legal, o ese informe legal, que se ha citado, como prueba, ha sido basado, en el informe, 151.010, que, es un informe, emitido por la área, correspondiente por la área, de obras, por la defensa civil, en un momento, el informe, concluye, que se debe aprobar, ¿no? Solamente, se emitió, con uniones, ilegales, sobre, los movimientos, toda la premura, la que, la defensa civil, adquirió, recomendó, que se haga, este rendimiento, eh, fuera rápida, el informe legal, que, que me quedó, ahora, doctor. Bueno, con este documento, queda claro, se me ha registrado, que había una reunión, del comité de defensa civil, que lo han determinado, son personas especialistas, en la materia, en la cual lo han determinado, que el asesor legal, pues, se mantuvo, en el aspecto, de informar, la parte legal, hay un término, que tiene que ser el procurador, que aprobó, bueno, el asesor legal, ya no aprueba, solamente ha opinado, y recomienda, nada más, independientemente, de ello, todos, como podemos ver, todos los documentos, se le informa el señor alcalde, porque es el titular del PIB, es el titular de la entidad, pero no existe, alguno documento, de que, el titular de la entidad, el titular del PIB, que es una copia simple, en la cual, el consejo distrital, de Buenavista, alta, carácter extraordinario, celebrada, con fecha 29 de noviembre, 2010, fue presidida, por el regidor, Ernesto Luna, calvo, teniente alcalde, y encargado, del despacho de alcaldía, acá se hace referencia, no a un servicio, de mantenimiento, lo que hace referencia, acá es, se va a aprobar, la construcción, del nuevo puente, de Huanchuy, sobre el río Sechín, nuevo puente, de Huanchuy, sobre el río Sechín, por emergencia, teniendo en cuenta, el informe, 151, 2010, de Vega Díaz, como jefe, de la división, de salud urbana, asimismo, donde se hace precisión, de que se están incrementando, las lluvias, sin embargo, no se apunta, en un informe técnico, como se ha precisado reiteradamente, respecto a la situación, de emergencia, el otro documento, que sustento, es el informe, 026, 2010, de asesoría legal, en la cual, se hace referencia, también, la construcción, del nuevo puente, Huanchuy, sobre el río Sechín, finalmente, es lo que se aprueba, el pleno, de las desviaciones, del caso, se aprueba, la ejecución, de esta obra, por emergencia, extonerar, de todo tipo, de licitación, del proceso, y contratar, de manera directa, y lo más pronto posible. Lo que hace, con relación, también, el acta de sesión, con el acuerdo de consejo, es el 043, 2010, este tiene fecha, 2 de diciembre, del 2010, suscrito, ya por Tomás, Marcelo, con el visto bueno, del asesor legal, en la que, se hace la precisión, respecto, a la que, con fecha, 29 de noviembre, 2010, se reunió, un comité de defensa civil, se hace la precisión, también, de que debería, requerirse, invitar, por lo menos, a tres postores, lo cual, no ha ocurrido, y, se aprueba, se acuerda, aprobar, el mantenimiento, del puente, Huanchu, y sobre ríos, de China, otorgando, un plazo, de 10 días, este es, con la firma, del alcalde, los dos documentos. Respecto a esta, data de sesión, del consejo, señor magistrado, lo ha indicado, quien me suscribe, y mi patrocinado, como alcalde, no se encontraba presente. Y es cierto, el señor Luna, que asomino, el papel del alcalde, fue el que llevó a cabo, esta, esta sesión, y por la cual, la aprobaron. Entonces, hace ver, de que todas las actuaciones, de mi patrocinado, han sido meras, sus funciones. Entonces, quien queremos, que tuvo que ver, en esta sesión, para poder aprobar, y que supuestamente, pudieron haberse, colabido, con otras personas, para el delito, que se lo investiga. Y de acuerdo a la documentación, ostento, no podemos asegurar, de que efectivamente, algunos documentos, no estén, o no existan. No tendrían que probarse, esa situación. El contrato de servicio, de mantenimiento, del puente de Huanchuy, distrito de Buenavista Alta, se requiere al contrato, suscrito, por el alcalde, Tomás Marcelo Polo Agape, y de otra parte, la empresa constructora, Eifeo, representado, por el ingeniero, Juan Raúl, León Flores. La finalidad del contrato, es para que se realice, el mantenimiento, del puente de Huanchuy, solucionado, según los requerimientos, técnicos, solicitados por la entidad, y ofertados, por el contratista. El monto contractual, se refiere a 63.859.50, nuevos soles. Y la forma de pago, es en el plazo máximo, de 10 días, luego de la recepción formal, y completa documentación, correspondiente. suscrito, como lo he precisado, con el alcalde, y el contratista. Si bien es cierto, como se ha precisado, en el acta de sesión del consejo, no estuvo presente el alcalde, pero el alcalde, posteriormente, es el que regulariza, a través del contrato, él firma el contrato, y si bien es cierto, no estuvo presente, ha podido pedir información, respecto a estos informes, porque se reflejó, como la construcción, de un nuevo puente, que acá se hace un mantenimiento. El contrato, respeta el conocimiento, que tuvo el alcalde, y, sobre todo, que se había concertado, con los demás funcionarios. ...de la firma del contrato, propia legalizada, el titular del pliego, es el señor alcalde, y él es el presidente, que suscribió el contrato, por lo tanto, es el que firma, por esa participación, o esa firma, no es el que le da, el hecho, si no todos los atales, estuvieran investigados, en todos los procesos, del magistrado, y expresa, y consiente este contrato, que da la formalidad, y actúa, de acuerdo a sus funciones, para el cual fue elegido. ... respecto al monto, de 63.859.51 nuevos soles, se refiere al avance, del 100% con fecha, 28 de diciembre del año 2010, y cancelado, suscrito, con fecha, 29 de diciembre del año 2010, conjuntamente, con el comprobante, de pago, 861 A, a nombre del constructor AIF, por el monto, de 63.859, con fecha, firmada, por Juan Raúl León Flores, 29.12 del año 2010, y la orden de servicio, respecto a mi concepto de servicio mantenimiento, número 520, fecha, 29.12 del 2010, monto, 63.859, lo cual hace referencia, a que se pagó, con el comprobante de pago hace referencia, que se pagó, pero la orden de servicio, tiene fecha, 29.12 del 2010, en la cual, se ha hecho, regularizando la documentación, teniendo en cuenta, de que recién, conforme al contrato, se debería pagar, dentro del caso de 10 días, se ha pagado inmediatamente, conforme se hace la precisión, lo que denota una vez, la concertación, con la finalidad de defraudar al Estado. Señor Proclado. Señor Proclado, con este documental, se puede apreciar, con el pago, un poco presuroso, por decirlo así, se ha completado, pues no, el servicio es irregular, toda vez que, el puente, cuando se manifestó, el acuerdo del consejo, se había indicado, sobre un puente nuevo, que, refiere mucho, del tema del mantenimiento, lo cual ha sido un mantenimiento, se ha pagado el monto, ese mantenimiento, de siempre, los nuevos soles, no, solamente ha sido para un mantenimiento, lo cual no se ha cumplido, por las decisiones técnicas, que le habían requerido, a pesar de que, dicho, este puente, no se encontraba, en cuanto a emergencia, conforme a este decreto. Existe un plazo, para poder cancelar, la verdad es que, esto acredita, que se ha realizado, el servicio, se ha realizado, y se ha cumplido, con honrar, con el pago, no existe, puede existir un plazo, que no se puede determinar, ni tampoco, como un indicio, que él, se haya cancelado, si no es cierto, se ha cancelado, la acusinación, del servicio, no antes. Figuille, la acusación, la acusación, la acusación, lo que ha hecho, el ruedero, y elغero, les нее, que la acusación, la acusación, Gracias. 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 manifestando en el plenario, la participación de cada procesado ha sido, digamos, vital para que se pueda llevar a cabo, ya tanto, la necesidad de ejecución, para el pago, y cada uno de los actos que se han venido dando para el mantenimiento de ese puente. En este caso, el documento del señor Netalibe Galíez es remitido al señor Tomás Poloama que, como el señor diputado, en ningún momento inició alguna observación, en ningún momento, digamos, puso algún impedimento para que se realicen esos pagos. Es más, le han dado, como dice el Ministerio Público, la premuna del caso para cumplir a cabalidad con el pago, el recibimiento y la conformidad de esos actos regulares que se han venido en el mantenimiento de la acción. Se firma en su ausencia, a pesar que estaba de licencia. Él ha reconocido los cargos que se le imputan. En ningún momento ha imputado ni patrocinado por lo que tenga relación con los hechos que son materia de este tema. El señor Vega Díaz, gerente encargado de la Administración Municipal, mediante el cual se dirige al Banco de la Nación con la finalidad de que se realice el pago del cheque por los 63.859.59 nuevos soles por concepto de servicio de mantenimiento del puente Huachú, Buenavista Alta, fecha 29 de diciembre, cuando el señor Vega Díaz se nos da el licencio. Al ser la mención del mismo documento, solamente como ha aceptado su curva el señor Vega Díaz, entonces a mí mi patrocinado no tiene ninguna injerencia sobre este documento. Desde fecha 17 de octubre del año 2002, con presencia del fiscal y del ingeniero Gabriel Ángel Galdós Navarro, en la cual se determina, se verifica la existencia de una plataforma tablero conformada por tablas de madera usadas para encofrado. Segundo, que se encuentra paralela al eje del puente dos francas para las huellas de neumáticos conformadas por la colocación de tablas fijadas al tablero de madera. Se verifica que dichas tablas han sido usadas en trabajos de encofrado de obras de concreto, tal como se muestra en las vistas fotográficas. Tercero, se verifica la colocación de seis maderas rollistas de eucalipto, de sección variable y una longitud de 12.50 metros, con curvaturas cóncavas y convexas en toda su longitud y una circunferencia en el centro de luz. Se observa que dicha madera ha sido calzada con pedazos de madera usada, fijada con clavos de 5 pulgadas, y que a la fecha se encuentran flexionadas en toda su longitud por no reunir las condiciones mínimas para soportar el peso de este tipo de obras. Cuarto, se aprecia que los troncos de eucalipto, madera rollista han sido fijados con concreto, cemento de hormigón, dicho concreto se encuentra totalmente desprendido por el paso de los vehículos, por su baja resistencia y medidas de espesor, no recomendadas, al no considerar el apoyo fijo y el apoyo móvil para este tipo de obras, suscrito por el fiscal y el ingeniero. Lo que se acredita una vez más, que los materiales que fueron usados no eran los adecuados, así mismo que todas las partidas presupuestadas pagadas no se realizaron. La defensa. La defensa. La defensa es para precisar que este acta ha sido levantado en el año 2012, o sea, dos años después de que se había ejecutado la obra. Y además se debe tener en cuenta que ese puente así se carga pesada de él, porque por ahí se da a la primera. Por eso es que con el discurso del tiempo y el uso que se ha dado, que el fiscal y el ingeniero han podido verificar que había habido un detalle en las maderas. Teniendo en cuenta lo expresado, pues son dos años después, la ingeniera Sheila, en los documentales que se ha expresado, ha expresado que estaban deterioradas, no iban a funcionar, no iban a soportar, pero como está acá, se está acreditando que sí, y hasta la fecha, anunciamiento, más lleno de prensa, sigue funcionando ese puente. Entonces, se acredita que efectivamente se ha realizado la manifestación. Doctorado, así mismo hago, quiero hacer una precisión respecto a las actas que he recopilado de todas las sesiones de la audiencia. El acta de audiencia, juicio oral de fecha 10 de agosto del 2010, no está reflejando lo que se ha organizado, interrogado a José N. Cali Vega Díaz, lo que ha hecho una copia de la interrogatoria de Sheila Mabel. A ver, de fecha 10 de agosto del 2017. Interrogatorio se refiere a Sheila Mabel, no ha reflejado nada de lo que se ha interrogado a José Vega Díaz, todo es una copia de la anterior, del 2 de agosto, que se interrogó a Sheila Mabel. El acta no corresponde, y es la transcripción de la fecha de agosto del año 2017. En todo caso, este acta vamos a verificar, porque tiene el mismo especialista de causas, Antony Lúñez Ramos Arqueros, de ser así, y ser responsable de la transcripción, se dispone en este acto, se expulse oficio, a lo largo del control interno, a fin de que proceda, de lo deima, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, respecto a la conducta del especialista de audiencia, que resulte responsable, y en este caso se dispone, verificar en el rol de asignación de especialista de audiencias, el que ha sido asignado para la fecha de 10 de agosto del año 2017, y se cumpla con la revisión de las copias, a lo largo del control de la magistratura, o deima, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Estaría pendiente entonces la lectura de las declaraciones de los acusados, se va a reprogramar la presente audiencia, diciendo así para el día 4 de octubre, doctor, 12 y media. 12 y media hasta la julio y cuarto. Hasta la julio y cuarto. Lecturación y la declaración de su patrocinado, doctor, bajo procedimiento de prescindirse de la misma, y procederse a lecturar su declaración, si es que reúne las condiciones necesarias, consecuentemente también será, si es conveniente los alegatos de clausura. 12 y 30. 12 y 30, ¿no? Sí, entonces, medio día. 12 y 30.